Jorge Chalhub, Nicol Espejo y Laura Giselle en The Breakfast Show. Y lo hemos, desde las elecciones municipales, estuvimos entendiendo que nosotros tratamos de entretener e informar también, pues en las elecciones municipales tuvimos candidatos a regidores, en las elecciones ahora congresuales y presidenciales, pues hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos candidatos a diputados. Y en esta ocasión pues hablamos con un representante de, yo creo, de los mayores responsables junto a la ciudadanía de que el proceso vaya de la manera adecuada. Pues nos visita el señor Hilario Espiñeira de la Junta Central Electoral. Hilario, dígame entonces su puesto, por favor. Yo soy director de la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Yo fui secretario de la Junta Central Electoral. Usted fue secretario de la Junta Central Electoral. Es Son Nebel 3 Ramírez. Perfecto, perfecto. Lo importante es que usted es un ente autorizado para conversarnos de este proceso, cómo va el proceso para motivar a la población y ayudarnos también a informar a la población. Por ejemplo, hay gente que piensa que son dos boletas nada más que va a haber este fin de semana. No, tendremos, hay tres niveles de elección, el nivel presidencial, el nivel senatorial y el nivel de diputaciones. Eso es en el territorio nacional y en el extranjero, en los lugares donde tenemos votos dominicanos en el exterior, tenemos nivel presidencial y nivel de diputados. En este caso, los diputados que representan a la comunidad dominicana en el exterior. Tenemos un aproximado de, o usted tiene el dato de aproximadamente, desde cuántos puntos alrededor del mundo los dominicanos van a estar eligiendo. Sí, vamos a votar en, sí, tengo aquí un dato, la resolución, a ver dónde la metí. Revisa ahí, no se preocupe. Y es importantísimo porque, claro, porque al final estamos compartiendo información para todo. Nosotros tenemos, por ejemplo, la circuncisión 1, votamos en Estados Unidos. No te voy a dar toda la ciudad, pero dentro del mismo Estados Unidos tenemos más de 10 lugares de votación. Canadá, bueno, aquí está, la Florida, Puerto Rico. Lo que pasa es que la Florida forma parte de la circuncisión número 2 del exterior. Lo que Estados Unidos es continental hasta Canadá, exceptuando la Florida, es la circuncisión número 1. Y elige, aparte del presidente, elige tres diputados de ultramar. Entonces, en la circuncisión 2 tenemos Canadá, la Florida, Puerto Rico, Chile, Curacao, San Martín, Venezuela, Aruba, Bonaire, Islas Vírgenes Americanas, Norteamericanas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Turcas y Caicos, Antigua y Barbuda, Guadalupe, Anguila y Martinica. En Estados Unidos, aparte de las otras ciudades, tenemos Los Ángeles y en Las Vegas, Nevada. Luego tenemos la circuncisión 3, tenemos España, Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, Italia, Bélgica, Austria, Luxemburgo, Suiza. Tenemos en el Cono Sur, Montevideo, Uruguay, Buenos Aires, Argentina, San José, Costa Rica, Ciudad de Panamá en Panamá, Lima en Perú y Ciudad de México. Y también tenemos a la Guyana francesa. Imagínate que a veces la gente ve la labor de la Junta Central Electoral y solamente se mantiene al tanto de lo que es su labor para nuestro territorio. Pero llegar a todas las esquinas en las que se encuentra el dominicano en el mundo también es parte del trabajo que ustedes hacen. Correcto, es un mandato de la ley, la organización del voto del dominicano en el exterior. La ley establece tres circuncriciones, como dije, primera circuncrición en Estados Unidos continental hasta Canadá. La segunda circuncrición es la Florida y todo lo que abarca el resto de América, América Central, América del Sur y las Islas del Caribe. Y la circuncrición número 3 es lo que sería Europa y el resto del mundo hasta ahora. Dentro de todo este proceso, Hilario, los dominicanos en el extranjero, ¿tienen dónde, se consultan igual, dónde votan, como lo hacemos nosotros aquí en la web? Sí, se puede verificar igualmente en el verificate.do o en la página web de la Junta, te linkeas directo de la página de la Junta o verificate.do. Sí, eso es también para las personas aquí local, quien no sabe dónde va a votar. Además de que está en su cédula, en la parte de atrás, usted puede entrar a la página web de la Junta Central, la acabo de entrar. Puse mi cédula súper rápido y ahí te da toda la información que tú necesitas para verificar tu lugar donde te corresponde votar este domingo. Igualmente los compatriotas que nos oyen desde el exterior, que sepan que cuando ellos se empadronaron pudieron haber aportado tres informaciones, que era un correo electrónico o un teléfono, perdón, dos, y la dirección, tres, porque es así. Entonces los colegios electorales en el exterior, aunque en la cédula parece un colegio nacional porque es obligatorio, al segmentarse y empadronarse en el exterior, los colegios se organizan a través de los zip codes, el código postal, para poner los colegios más cerca posible de la dirección del votante. Por eso usted ve en tantos lugares y si desglosamos estos lugares, ahí es que hay esto de mambo, como dicen aquí. Y entonces le va a llegar, y les ha estado llegando desde el lunes, o al teléfono o al correo, la ubicación de cada uno de sus colegios, inclusive también por WhatsApp, el que tenga ese número activado en WhatsApp, le va a llegar inclusive la georreferencia de dónde está ubicado el colegio. O sea que se ha hecho un trabajo a través de esas plataformas para que le llegue toda esa información en el exterior. Aquí también igual tenemos los lugares ubicados en el Verificate. Que no ha sido solamente el trabajo de montar las elecciones, sino también de motivar a los ciudadanos a cumplir ese deber cívico, de ir a votar para que no haya excusas. Hilario, hay algo que yo personalmente quiero reconocer de la Junta Central Electoral en este proceso, y es que se han encargado, y me imagino que ha sido un proceso de comunicaciones muy bien estructurado, se han encargado de preparar un grupo de voceros, no ha salido una sola persona o dos personas, a promover y a educar a la ciudadanía, sino que hay un grupo de personas, usted me dirá cuántas, así sabe, que han salido a diferentes medios para poder tener una mayor cobertura de compartir estas informaciones. Sí, este ha sido un nivel, una estrategia comunicacional, aparte de toda la publicidad, vamos a decirle, la motivación que se ha hecho por los medios tradicionales, que no se pueden abandonar nunca, radio, televisión, prensa escrita, y a través de las plataformas digitales que nos permite la tecnología hoy en día, hemos hecho una gran campaña y se nos han asignado responsabilidades a todos los niveles. Yo quiero que usted sepa que nosotros tenemos actividad casi ranchera, que vamos día por día a barrios, parajes, a secciones, a asilos, a hospitales, a todos los lugares hemos ido enseñando a la gente a votar, motivando a la gente, te digo ranchero literalmente, o sea, casi casa por casa lo hemos hecho. Sí, yo he sido testigo también que las calles, en los buses, o sea, las guaguas, está, tiene uno a la publicidad que han hecho para motivar a la población este fin de semana a ir a votar. Así que muchas felicidades por eso, me parece. Sí, porque votar es un derecho, ya no es una obligación, pero yo siempre digo que es una, lo digo muy personalmente porque legalmente no lo puedo decir, pero es una obligación hasta moral de uno involucrarse o vincularse a la decisión del futuro, ejerciendo el derecho al voto. ¿Qué es lo más complejo que ustedes han encontrado cuando hacen esas actividades de ir a los sectores, a diferentes sectores a enseñar a la gente? Lo más que la gente dice, ah, pero y esto es así, o la duda más frecuente que tiene la gente. Bueno, la gente normalmente pregunta mucho sobre el doble marcado, sobre cómo los votos nulos y los votos válidos, esa es la pregunta más frecuente, aunque siempre por el feedback que hemos tenido de todo el personal que se ha desplegado a nivel nacional en ese sentido es que ha habido muy buena receptividad y a la gente le gusta que le expliquen ese tipo de cosas, a la gente eso lo veo con mucho agrado. ¿Cuándo es nulo? Mira, el voto es nulo, hay varias casuísticas, no es que son unas específicas, por ejemplo, si tú al voto le escribes un nombre Juan o Pedro, eso es un voto nulo. Si tú marcas dos casillas de dos partidos diferentes que no van aliados, es un voto nulo. Si marcaste... Pero si marco, si marco, por ejemplo, no vamos a hablar de organizaciones ni de candidatos, pero si marco dos casillas con un mismo candidato a nivel presidencial, por ejemplo, el voto sí es válido. El voto es válido, lo único que no se le cuenta a los dos, solamente se le cuenta en este caso a quien encabeza la alianza. Porque todas las alianzas o coaliciones tienen un partido que se llama que la personifica. En el caso de doble abarcado, se le marca al partido que encabeza porque es lo más práctico. Claro. Sí. Por eso la importancia de los delegados, que de hecho, tengo entendido que ayer iban a definir si se iba a hacer el cambio de delegados en una cantidad de... Creo que se hizo una sustitución de... En una cantidad que lo había pedido la oposición. Sí, lo que pasa es que eso es un procedimiento que la Junta Central Electoral no lo puede abarcar directamente como Junta Central Electoral. Es bueno que se sepa que las elecciones las organizan 158 juntas municipales en los 158 municipios del país. Entonces, cada Junta Electoral es la encargada de designar previa consulta a los partidos, porque se hace la capacitación, se evalúan los perfiles, las mejores notas ocupan... Son los que se designan. Ese listado, antes de la designación, se consulta con los partidos políticos, se designan. Los partidos políticos saben a quién se va a designar. Claro. Pero aparte de eso, hubo una comunicación que giraron algunos partidos a la Junta. La Junta lo que hizo fue que la derivó a cada Junta específica que le competía. Y ayer, si la memoria no me falla, se hicieron la sustitución de 760 y pico de presidentes. Creo que fueron 600 y algo y 500 y algo. Sí, mil y pico entre los dos cargos. Exactamente. Pero eso es una facultad de cada Junta Electoral. Entonces, nosotros no podíamos tomar la decisión de la Junta Central Electoral, o sea, el Pleno no la podía tomar, sino que se deriva a cada Junta competente, en cada caso específico, que ellos lo plantearon. ¿Qué debe tomar la gente este fin de semana, Hilario, para ir a votar? ¿Qué no debe hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Se puede ir a votar en pantalones cortos, no? Mire, lo primero que hay que decir es que hoy a las 12 de la noche se acaba todo lo que es proselitismo, campaña, incentivo general. ¡A partir de hoy a las 12! ¡Anda! Y nosotros todos que estábamos tan felices con la campaña. Bueno, yo te voy a decir una cosa. En cierto aspecto hay que estar feliz de que nosotros cada cuatro años podemos tener las vías de renovarnos esta unidad y ejercer nuestro derecho de elegir a quien queramos en esta parte. Eso sí, eso sí. Mañana a las 12 de la noche, a partir de mañana a las 12 de la noche, está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas. En ningún lugar, ni sitios públicos, ni sitios privados. La ley solamente hace una reserva a lugares que no voy a decir para no promover. Está prohibido hasta 12 horas después de la elección, o sea, hasta las 5 de la mañana del lunes, pero como a las 5 de la mañana todo el mundo va a estar durmiendo, no hay necesidad de estar bebiendo. Hay de todo. Hay de todo. Entonces la gente lo que tiene que es prepararse, cédula en mano, porque también mañana al que se le haya perdido la cédula o la tenga en un deterioro que impida su correcta visibilidad y datos, se estarán expediendo cédulas gratis hasta mañana en los horarios normales de la Junta. Y que si están vencidas, pueden ir con su cédula vencida a votar. Sí, las cédulas, aunque digan que están vencidas, se van a votar porque es que todas las cédulas se renovaron en el 2014 y tenían vencimiento en el 2024. O sea, hay cédulas que vencen en diciembre, que hay todos los meses. Y una pregunta a propósito de eso, y te tengo otra pregunta más para cerrar. ¿Qué una persona puede renovar? ¿Tiene que esperar a la fecha de vencimiento de su cédula o puedes renovarlo unos meses antes? No, no, las cédulas no se van a renovar porque nosotros iremos después de octubre a un proceso de cambio de carnal. Sí, ese es el tema. Pero además, las cédulas no se pueden renovar antes de vencer. Eso no es como el pasaporte, que si te quedan seis meses, tú vas a renovar la cédula. La cédula no la cédula por su designación y la cédula no vence de por sí, pero hay que hacer adecuaciones a los datos, a la tecnología moderna de seguridad que implica el documento de identidad. Claro. Hilario, algo para motivar también a los primeros votantes y alguna última motivación, algo importante que se nos vaya quedando para cerrar. Sí, yo quiero recargar que, en sentido general, a la hora de votar, tenemos tres boletas. Nivel presidencial, después voy con lo que me preguntaste. Claro. Nivel presidencial, nivel de senadores y nivel diputado. Una marca en un solo recuadro, por favor, preferiblemente en la carita de su candidato o candidata de preferencia, para evitar, sino que en la boleta de diputados, como tenemos varias opciones, que tendremos desde dos hasta once opciones, dependiendo de la demarcación, marcar el diputado de su preferencia en una sola carita, una marca clara, que no se vaya a confundir, para evitar anular el voto. Motivar a las personas que vayan a ejercer el derecho de elegir las autoridades que ellos entiendan que les representan, que elijan, que se comprometan con su futuro, que no deje que nadie elija por ti, elige votar el próximo domingo, de siete de la mañana a cinco de la tarde, solamente la cédula en mano y a votar. Así mismo es, este domingo 19 de mayo, todos a votar. Recuerda, las urnas son de siete de la mañana a cinco de la tarde, no deje la cédula. Y que de hecho, señores, mucha gente que coge la mínima excusa para no salir de su casa. Hay incluso compañías de movilidad, por ejemplo, Uber, yo vi que ya lanzó de nuevo la campaña que hace para elecciones y uno puede pedir Uber y te dan un descuento. Ya ellos tienen todo montado para que se identifique que esa dirección corresponde a un colegio electoral y usted para ida y vuelta tiene descuento en esa plataforma. No hay excusa. Todo está puesto en las manos para que nosotros hagamos eso en 15 minutos como mucho. Votar no toma tanto tiempo. Desde que tú entras al colegio, una cosa es, dentro de los recintos están los colegios. Exacto. O sea, el mínimo de colegios que hay creo que son dos por recinto. De ahí en adelante va escalando dos, diez, veinte. En Inefi, por ejemplo, hay muchísimos colegios electorales. puede ser que votamos en locaciones públicas generalmente, escuelas, edificios gubernamentales. Pero desde que tú entras al colegio que el segundo vocal te toma la celula y te pasa el primer vocal, está entre dos y cuatro minutos, dependiendo. Además, va a haber, para que la gente no se asuste que va el proceso saliendo, mínimo, en cada colegio va a haber tres estaciones de votación. O sea, que el circuito está armado para que vayan votando por lo menos tres personas al mismo tiempo. Hace muchísimos años que aquí no se hacen filas largas para votar. Eso cambió hace más de tres procesos. Yo quiero resaltar algo que quiero que usted hable un poquito sobre esto y es de el voto accesible. ¿Cómo no? Por favor. El voto accesible abarca varios tópicos. Nosotros tenemos un voto accesible que es que en cada recinto electoral va a haber una mesa debajo de una carpa. La única carpa permitida son las que nosotros tenemos dentro de los recintos. Después recordamos que están prohibidas las carpas, el proselitismo fuera de los locales, que la policía militar va a estar atenta. Y se han bajado así mismo instrucciones específicas para que esos hechos no ocurran. El voto accesible abarca tres situaciones. Cuando una persona llega al colegio que no puede subir, por ejemplo, hay locales, colegios que es imposible encontrar de nosotros que tengan escaleras, personas con ciertas limitaciones de moverse con facilidad, hay una mesa que se llama voto accesible, de ahí se localiza el colegio que le toca y hay un procedimiento para que la gente pueda votar en esa mesa y de ahí su voto vuelve al colegio. Tenemos el voto en casa que es un programa que ya se cerró, que hubo un padrón que la gente se inscribió a través de la página web. La Junta estudió los casos específicos de mayor impedimento móvil porque lamentablemente no lo podemos hacer con la generalidad, pero hay un buen número de personas que se inscribieron y se les va a ir a permitir que voten desde su casa o desde el lugar donde está recluido y tenemos el voto penitenciario que irá en unos 17 recintos a nivel nacional distribuidos. No tengo los lugares aquí, pero más de 4.000 privados de libertad podrán... Eso si no tienen excusa, Bauta. Exacto. Y votan inclusive en un horario especial de 2 de la tarde a 5 de la tarde porque son menos cantidad. Y están las personas también que parte del voto accesible que aún teniendo cierta discapacidad va a acompañar al colegio electoral de un familiar, de un amigo de confianza que lo ayude a votar. Esas son las modalidades de lo que se llama voto accesible. O sea que vamos a decir que no hay excusa para que nadie haga el esfuerzo de ir a votar el domingo. No, y todas estas informaciones las pueden encontrar en la página de la Junta Central Electoral. Correcto. Está muy, pero muy bonita. O sea, muy fácil acceso y para entenderlo súper rápido quedan dos días con 22 horas y 21 minutos. Tienen una cuenta regresiva. Ya tú sabes, este domingo, 19 de mayo a votar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, señor Hilario. No, no, no. Para nosotros un placer. Hilario Espiñeira de la Junta Central Electoral estuvo acompañándonos compartiendo información valiosísima. Prepárate para este 19 de mayo ir a ejercer tu derecho y yo creo que todos en esta mesa estamos de acuerdo que es un deber ir a votar. A propósito de esto, hoy, 16 de mayo, en el 1942, fue la primera vez que las mujeres dominicanas pudieron ejercer el derecho al voto. Hoy se celebra el Día Nacional de las Sufragistas. A propósito también de que Tía Karina ayer lo comentó. Estás escuchando 100.1. Esto es The Breakfast Show.